También conocido como el pez caminante mexicano, el ajolote es una salamandra neoténica relacionada con la salamandra tigre. Aunque coloquialmente se le conoce como pez caminante, el ajolote no es un pez sino un anfibio. El nombre ajolote significa monstruo de agua. Las especies se encontró originalmente en varios lagos como el lago Xochimilco debajo de la ciudad de México. Los ajolotes son inusuales entre los anfibios porque alcanzan la edad adulta sin sufrir una metamorfosis. Su nombre común es el ajolote. Su nombre científico es Ambistoma mexicanum tipo anfibios. Su dieta carnívoro. Come pequeñas criaturas acuáticas incluidos gusanos, insectos, crustáceos y peces pequeños. Su esperanza de vida es de entre 10 a 15 años. Su tamaño de 20 a 30 centímetros. Su peso hasta 300 gramos y su distribución habita lagos de agua dulce generalmente turbios en Xochimilco, México. Descendiente de la salamandra tigre, el ajolote es una especie joven habiendo habitado el centro de México solo durante los últimos 10 mil años según algunos expertos. El ajolote es una especie carismática impregnada de historia, cultura e identidad mexicanas. La salamandra ajolote tiene la rara característica de conservar sus características larvarias durante toda su vida adulta. Esta condición llamada neotenia significa que mantiene su aleta dorsal parecida a un renacuajo que corre casi a lo largo de su cuerpo y sus branquias externas plumosas. Aunque desarrolla pulmones funcionales utiliza sus agallas finas y plumosas para respirar bajo el agua que sobresalen de la parte posterior de su amplia cabeza y carecen de párpados móviles. Las branquias también se utilizan como un órgano excretor. El ajolote elimina parte de los productos metabólicos a través de la orina y otras partes a través de las branquias. El esqueleto está hecho de cartílago al igual que en los peces cartilaginosos además el ajolote tiene el mismo tipo de músculos que este grupo de peces. Los ajolotes se diferencian de la mayoría de las otras salamandras en que viven permanentemente en el agua. En casos extremadamente raros un ajolote progresará hasta la madurez y emergirá del agua pero en general se contentan con quedarse en el fondo de los lagos y canales de Xochimilco. Por lo general son negros o marrones moteados pero las variedades albinas y blancas son algo comunes particularmente entre los especímenes cautivos. Los científicos han descubierto que los ajolotes pueden volver a crecer una nueva extremidad cinco veces perfectamente en unas pocas semanas sin ni siquiera una cicatriz. Se reemplaza cada tejido, piel, hueso, cartílago, músculo y células madre. Otros órganos pueden regenerarse innumerables veces y ser completamente funcionales. Naturalmente a los científicos les gustaría aprovechar esa capacidad y aplicarla a la medicina humana. Se dice que este animal es más de mil veces más resistente al cáncer que los mamíferos, otra gran característica que vale la pena investigar. Un ajolote puede alcanzar los 30 centímetros de largo, tiene un cuerpo ancho y plano con una cabeza grande con sus branquias plumosas, características que se agitan suavemente en el agua. Su boca a menudo se dobla en una leve sonrisa, los ojos redondos y oscuros con iris amarillos absorben su ambiente turbio. Tiene extremidades parecidas a las lagartijas que lo llevan por el fondo del lago. Pesa tanto como una lata de sopa. En caso de apuro el ajolote puede moverse asombrosamente a 15 kilómetros por hora. Los ajolotes son longevos y sobreviven hasta 15 años. A pesar de su encanto infantil son depredadores eficaces, inhaladores de gusanos, moluscos, crustáceos, larvas de insectos e incluso peces pequeños. La grava también puede inhalarse lo que ayuda a triturar la comida en su vientre. Los ajolotes localizan a sus presas mediante el olor a pesar de tener pequeños dientes que se ven en su estado adulto, estos no les sirven para masticar ni desgarrar a sus presas, solo lo utilizan para agarrar y luego succionar a sus presas hacia sus estómagos. Su presa es tragada completa y son propensos al canibalismo. Los ajolotes son solitarios durante el día, se entierran en la vegetación acuática y el barro para evitar ser devorados y salen esporádicamente a la superficie del agua para respirar. A la noche se sale de su letargo y va en busca de alimento. Acostumbrado a ser un gran depredador en su hábitat, esta especie ha comenzado a sufrir por la introducción de peces grandes en su hábitat, pueden ser capturados por cigüeñas y garzas así como peces grandes como la carpa y tilapia. Los ajolotes alcanzan la madurez sexual a los seis meses de edad, seguida una temporada de reproducción entre marzo y junio cuando la temperatura y los niveles del agua son más templados. Este es un evento anual en la naturaleza, puede ocurrir dos o tres veces al año en cautiverio. Un vals entre un macho y una hembra inicia el apareamiento, cuando la hembra está lista el macho inicia el cortejo al empujar la cola en la cloaca de la hembra y ambos empiezan a moverse en círculos, posteriormente el macho deposita en las rocas a los espermatóforos que semejan paquetes blandos con forma de cono que contienen el esperma, la hembra recoge el cono con su cloaca después de su propia exhibición de sacudir la cola y comienza la fertilización de sus 300 a mil huevos, ella pone sus huevos individualmente colocados sobre plantas o rocas para evitar a los depredadores, dos semanas después los huevos eclosionan. El ajolote mexicano está clasificado en la lista roja de la UICN como peligro crítico, está casi por desaparecer en estado salvaje, fue en el año 2006 cuando la UICN cambió su estado de conservación el cual se encontraba en vulnerable, la principal amenaza de este animal está en las actividades humanas, la sobreexplotación de este para usos medicinales debido a la capacidad de regenerar sus partes, la pérdida de sus áreas debido al uso de estas para la agricultura es que han causado todo esto y la toma de estos para mascotas, con la esperanza de que esta maravillosa especie no desaparezca en México están llevando muchos programas de crianza y creación de refugios, aunque las esperanzas son pocas pues su población sigue en declive, si te gustó este vídeo y te apasionan los animales no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos vídeos.